¿Qué tal? Yo soy Daniel Ruiz. Estoy a cargo actualmente de la agencia naviera Tomás Luis Ezeanz, una agencia naviera que tiene más de 110, 111 años de operado. Soy el primero de la tercera generación, o sea, mi primo Mario, que es el segundo de la tercera generación, y mi hija Eugenia, que es la primera de la cuarta generación, que hemos mantenido este negocio. Yo tengo muchos años de trabajar aquí, tengo más de 50 años de estar trabajando en la agencia. Me tocó vivir varias épocas. El puerto ha sido un puerto muy versátil, que ha tenido varios picos, se ha caído y se ha vuelto a levantar. En fin, es un puerto que tiene su historia. Yo solamente puedo hablar del siglo XX y un poco del siglo XXI, ¿no? Lo anterior no me tocó, porque mi abuelo, el que abrió esta agencia, debió de haber comenzado en 1909. Ya para eso estaban trabajando en el corredor transísmico, época de Porfirio Díaz. Hay una cosa muy interesante que, antes de entrar más detalle, fue que las cabezas olmecas son cabezas que miden, pues no sé, de 5 o 6 metros de altura y un metro, metro y medio de ancho. Son piedras colosales que no hay en la región. Se dice que la versión es que la traían de Mazapote, de aquí a allá por donde está este... ¿La zona volcánica? La zona volcánica, exactamente. Es donde está la laguna de Catemaco. Después hay una otra pequeña laguna y la tercera es la que llega a nivel del mar. Por Alzapote, por ahí va, no me acuerdo en ese momento. Pero eso no es importante. Y creo que de allá traían las piedras. O sea, se venían costeando, ¿no? La BBC de Londres hizo una escenografía hace 20 años, de aquí de Jicacán. Cómo supuestamente las rodaban y las metían sobre el río. Esa versión manejaba también el doctor González Cangerón. Y hay dos hechos. Yo estuve muy pegado con los pilotos en ese. Con el capital Moya, el capital Benítez, el capital Silva Ocio, Oluarte. El capitán Gómez, el capitán Gasteazoro, el famoso capitán... Boruca, ¿no? El capitán Boruca. El último diseño del puerto de José Cuervo ha de haber sido en los años 75 a 80. Y allí encontraron una piedra en el hotel, en el frente del hotel Olinen. Que dicen que fue una de las cabezas. Bueno, una piedra que iba a ser una cabeza que se les cayó. Bueno, también hay una por Manchital. Que le dicen el meteorito que está en frente de Manchital. También esa es otra piedra que lo más seguro se les haya caído. Son las dos piezas. Lo que yo puedo hablar de Coatzacoa, Lucides, su río. Tenemos un río fabuloso, sensacional. Llega hasta Jesús Carranza, navegable. Que es más o menos la mitad del corredor. Y donde siento que podría ser una gran vía de comunicación. Un transporte fluvial, como ustedes saben, existe en Europa. El Ríos se une con el Danube. Y ahí se van uniendo y entonces vienen cargas desde Viena. O sea, el mejor cliente de Rosadán viene siendo Viena. Una cosa así. El europeo sabiendo explotar los ríos. Todo lo transporta a base de barcazas. Tienen barcazas por todos lados. Lo mismo sucede con el río Mississippi. La Luisiana Mexicana, ¿podría ser aquí? Sí. Más o menos. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el Mississippi es tierra fértil para el grano. Tienen mucho grano, maíz, frigo, en fin esas cosas. Y nosotros no. Nuestra tierra es tópico húmeda. Sí tiene mucha fruta con alto contenido de agua. Estoy hablando de las papayas, la peña, la salvia, el café, el mango, la naranja, el plátano. Hay muchas frutas que tienen mucho futuro. Y sobre todo, utilizando el río. El río es una carretera. Que no se utiliza. Que no se utiliza. Es una carretera que nosotros podemos explotar el río en muchas formas. O sea, hablan de parques industriales. Imagínate cuántos parques industriales se pueden construir en el litoral del río. Pues eso no se ha hecho. No lo consideran. Yo lo he peleado mucho con la CEDAV y también con el corredor transismo. Escuchan, pero ahí quedan. No veo que le den la importancia. Efectivamente, el sistema del corredor es que la carga se mueva lo menos posible. Que se descargue el barco en San Iacú, se cargue a la góndola y se transporte. Aquí se descarga y se carga el barco. Los movimientos se encarecen a los puertos. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que se mueva todo por su ropa del río. Pero eso no significa que el río no pueda ser un centro lleno de parques industriales, agrícolas, lo que estén produciendo. Y que se transformen el río hasta Coatzacoatos, que sería el puerto marítimo de salida hacia el Pacífico, hacia el Asia Pacífico. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Entonces, yo siento que esto lo tiene que desarrollar la estructura, evaluar las tierras que cruzan el río y para ver qué se puede aprovechar. Porque no es lo mismo vender una papaya en la avenida que venderla en un mercado en Copenhague. Y eso es lo que debemos aprovechar. Nadie lo puede hacer en todo el país más que nosotros, porque tenemos los dos frentes. O sea, Manzanillo lo puede hacer, sí, pero hacia el Asia Pacífico, Veracruz lo puede hacer, sí. Pero hacia el Golfo de México, o sea, el Atlántico del Norte. Nosotros lo podemos hacer para cualquier lado. Es una gran oportunidad. Es un dato muy importante que debemos considerar nosotros. Mira, hace muchos años, en los años 60, 70, cuando se explotaba el azufre, tú te vas a acordar, en Tezistepec, se construyó un canal de navegación artificial de Tezistepec hasta el río, un afluente del río Chico, pero se llama. Río Chiquito. Sí, río Chiquito, sí. Y venían las parcazas llenas de azufre líquido, hasta Cochacopius, y aquí se descargaba y se llenaban los barcos, y iban los barcos con el azufre. El río sí ha sido utilizado, y ha sido utilizado de una forma muy eficiente. Yo creo que eso no lo debemos entender. En Tezistepec, el canal de navegación debió de haber tenido unos 5 o 6 kilómetros de helado. No creas que fue una cosa barata. O sea, evaluaron ellos la importancia de transportarlo, en lugar de traerlo por ferrocarril, en góndolas, tanques. En autotanques. Sí. Prefirieron traerlo por río. Y además la corriente ayudaba, ¿no? A bajar. Sí. Y el río, tú no golpeas nada. No hablemos de azufre, pero hablemos de las frutas, de una papaya. En carretera viene brincando el camión. Sí, la viene huyando. Sí. Y aquí no. En el río, viene flotando. Pero nos falta esa cultura fluvial, marítima. Sí. Sí, es algo que tenemos que darlo a conocer. Y que los dueños de los terrenos que están en el litoral de las dos marcas del río Guzacolpo deben de pensar muy seriamente utilizar el río para sus productos. Y no solamente es el Guzacolpo, ustedes los panan. Ahora llega la sierra. Yo creo que el tema del río es un tema que debemos de alguna forma... Explotar. Sí, promover. Sí, promover. Que venga gente que sabe cómo se mueve esto. Mira, hace muchos años, cuando estaban agronitropelados operando, la producción de agro de enero a agosto era para el consumo nacional, de la UDEA. Y de agosto a diciembre se exportaba a Estados Unidos. Y toda la UDEA se iba a Zapata en Dush, arriba de Nueva Orleans. Ahí lo descargaban en barcazas. Y subían las barcazas hasta la cota del norte. Las iban embarracando, embarracando, embarracando. Esperando de septiembre a diciembre. Esperando la época de la primavera, que otra vez ellos iban a venir a producir sus granos. Esos insumos los vendían hasta esa fecha. Y se van a toneladas. Entonces yo recorrí, me acuerdo de San Luis Bisuri, Oklahoma City, Wichita. Una serie de ciudades en donde estaban las oficinas de las compañías, trading companies que le llaman. Esas compañías, los dueños de esas compañías, eran los mismos productores agrícolas. Que formaban sus, le decían coaps. O sea, ¿qué significa coaps? Como cooperativas. Cooperativas. Cooperativas para comprar sus insumos y repartir. Son miles y miles de productores agrícolas. No hay una compañía o un grupo que persevera. Son muchos. Conocí esa parte. Pude apreciar la importancia de lo que era, de lo que puede representar un río. El aprovechamiento, sí. El uso del río, sí. Eso es por lo que corresponde. Después les puedo platicar un poco de historia. Cuando Don Porfirio se le ocurrió construir el corredor transístico. Porque no había forma de trasladar los productos de origen y destino de la costa este a la costa oeste americana. Tendrían que bajar hasta Cabo de Hornos y subir. Salía muy costoso. Porque no utilizamos el corredor transístico. Y lo empezaron a trabajar y tuvo mucho éxito. Desgraciadamente del 7 al 14. Ya en el 14 los americanos se habían decidido. Panamá. Quitar una parte de terreno a Colombia. Ahí hubo trampas. Pero bueno, no nos metamos en Honduras. Y se perdió ese mercado. Claro, vino la revolución durosa del 21. Después vino la Primera Guerra Mundial, que acaba de haber acabado con el 28. Vino un periodo que se llamaba de apaciguamiento. En donde los países aliados querían calmar a los alemanes. Que quedaron muy resentidos de la Primera Guerra Mundial. Y querían recuperar lo que habían perdido. Hasta que estalló la guerra en el 39. ¿Por qué platico esto? Porque los puertos se mueren. Si ustedes se acuerdan, el potro de Llano. Sí, los marcos petroleros. Y fueron hundidos. Todo estaba lleno de submarinos nazis por todos lados. El comercio muere casi. Vamos a decirle que decae muchísimo. Hasta el 1945, a terminar la guerra, entra Miguel Alemán de presidente. Muy intenso el presidente alemán. De hecho, todos los kilos. Y él fue el que inicia la construcción del ferrocarril sudeste. Ahorita lo que se están peleando con el tren Maya. Eso lo hizo Miguel Alemán. Que la vida del tren iba desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. En Mérida. En Yucatán adelante. No está adelante. Adelante de Chichen Itza. Y lo construyó. El que construyó esto fue... Fíjese cómo son las cosas. Jorge Larrea. Era amigo de Miguel Alemán. Y aquí comenzó a hacer su fortuna. Él construyó el ferrocarril. Antes del 45, del 47, no había forma de llegar a Villahermosa. Mi familia se movía por Pailebot hasta Frontera. De Frontera se iba a Villahermosa. No había carreteras. No había nada. Había muchos ríos y no había puentes tampoco. No, no había nada. Pero no solo eso, sino que eso fue cuando se abre el sureste al resto del país. Hasta antes los yucatecos querían saber si iban a Nuevo León o si iban a La Habana. No existía Miami. Ya se iban. Y ya es cuando Miguel Alemán acerca al sureste y al resto del país. Ese fue un paso muy importante. Paralelamente, durante la Guerra Mundial, Estados Unidos alimentó a Rusia. Porque los nazis se fueron hacia el norte. Alemania, Polonia, llegaron y llegaron hasta las cercanías de Leningrad y cerca de Moscú. Estaban estrangulando a Rusia. No tenía forma de consumir alimentos. Trajeron los alimentos. Entonces lo que hizo Estados Unidos alimentó a Rusia. Mandó a consumir barcos tipo Forte, así de en serie. Que se llamaban los Liberty. Y estos Liberty Besos llevaban la carga. Todo el Atlántico Norte llegaban al mar, al Ártico. Cruzaban Noruega, cruzaban Suecia, cruzaban Finlandia y llegaban a un puerto ruso que se llamaba Mursman. Y ahí descargaban el grano. ¿Qué pasa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos tenía un surplu gigantesco de barcos tipo Liberty. Que ya no los utilizaba, no los necesitaba. Y un americano de Nueva Orleans tenía una compañía que se llamaba Smith & Johnson. Y él creó el primer servicio de Short Sea System, que están tratando de pegar ahora que le llaman el de los puertos cercanos. Y creó la ruta que era Nueva Orleans, Corpus. Houston no existía todavía como puerto. Galveston, Corpus Christi, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos. Progreso, creo que Mobile, o a lo mejor Tampa, de eso no me acuerdo. Y empezó a circular la carga, así empezó. ¿Quiénes venían en los puertos? Todo el mundo quedó muy pobre. Entonces el noruego marino se vino a trabajar en estos barcos. Por eso estamos llenos de güeritos en todo, Veracruz y Tabasco y Chaco. Son descendientes de los noruegos que vinieron acá a trabajar. Esta línea que se llamaba The Mexican Line, llegó a crecer hasta la costa este. Llegaban hasta Baltimore, Aposto, a Nueva York. Fue una muy buena idea. Exitoso. Exitoso. Y esta línea en los 50's, la copra Jorge Larrea. Vuelve Jorge Larrea otra vez a nuestra historia. Copra línea y nace TMN. Transportación Marítima Mexicana. Exactamente. Fue la compañía que la ideó Jorge Larrea. Yo no sé qué pasó, la verdad lo desconozco. Nosotros fuimos agentes de ellos muchos años.